muy buenas gente que hay bienvenidos a otro vídeo todo el guajamel 3 y en este caso pues vamos a ver las habilidades de valkia también las habilidades de facción y del señor también de ella así que nada vamos lío bueno antes que nada deciros que valkia como se liqueó como hace 4 o 5 días no me acuerdo pero la verdad que fue un disfapote porque es que se liqueó de todo básicamente menos esto creo que fue lo único que no se liqueó básicamente todo lo demás se liqueó pero vamos pero muy fuertemente pero bueno no ha sido sorpresa el vídeo está decente no el que me guste el que más me guste de todos pero bueno vamos al lío vamos primero a leer esto aquí tenemos algunas habilidades de ella así que venga en batalla la reina guerrera alada es una de las combatientes más hábiles tanto en el reino mortal como en el inmortal con estadísticas cuerpo a cuerpo que rivalizan incluso con las de scarbrand ella tiene una variedad de habilidades poderosas incluido el escudo demoníaco del demonio que otorga impune habilidad por un periodo corto lanza de slaupnir que hace que el suelo estalle en línea recta y su habilidad pasiva mirada de corn que aumenta el daño del arma base la perforación de armadura y el liderazgo de los guerreros en su área de influencia bueno pues también tiene unas cuantas habilidades muy interesantes yo diría que el que más me gusta de todos seguramente sea el de la mirada a ver también está de puta madre que tenga una habilidad que haga inmortal durante un periodo corto de tiempo o bueno invulnerable mejor dicho no lo mismo inmortal que invulnerable creo yo pero si tiene unos cuantos guerreros también depende la habilidad cuántos metros sea no porque no es lo mismo que sea de 30 de 40 50 metros entonces que depende ya ya depende de cuánto tenga no pero bueno ahora con el efecto de facción tiene acceso creo que esto creo que esto es el derramamiento de sangre si no recuerdo mal creo que esto es la barra roja que está al lado de el retrato del héroe o del general si no recuerdo mal a lo mejor me estoy buscando pero como no juega con corn y con el príncipe demonio jugué hace un montón de tiempo pero creo que sí que es lo del derramamiento de sangre cada vez que hace una batalla pues le aumenta la barra esa no raga un movimiento en campaña más 20% después de ganar una batalla y con todos los personajes este efecto es la hostia la verdad me parece una chetada no es tanto tan roto como escabran pero recordemos que creo que cabran sólo era para él aquí es para todos entonces me parece una barbaridad armas ganadas al sacrificar cautivo al 50% lo cual todavía de puta madre tanto o sea encaja muchísimo con el trasfondo de ella bueno ahora es corn vale básicamente tiene sentido pero también encaja muchísimo con el trasfondo de ella y los vasallos ganan frenesí y nos pagan la coproducción de corn lo cual ok eso es casi todo lo mismo con todos después tenemos los efectos del señor que dice que ganar la habilidad pasiva de la unidad de corn que ya hemos visto ya la habilidad cuál es y esta es mi duda de aquí rango de movimiento en campaña más 35% después de que el enemigo se retire de la batalla es una cosa rarísima esto de acá no sé si es después de ganar una batalla si pasa esto yo me imagino que sí pero es que me parece raro que diga que se retire el enemigo no creo que es lo que ella vale ahora ha caído antes antes el vídeo no caía pero creo que ahora sí que tú atacas a un enemigo y si el enemigo se retire no quiere combatir pues tú ganas el más 75% es que eso es muy situacional en verdad es que depende si la guía le entra ganas de eso no es el tema entonces y el tema es que sólo tiene en brazo tiene un efecto del señor porque estoy viendo porque la guía pasiva en verdad es una habilidad normal no puedo yo no ni lo considero efecto del señor entonces valkia lo veo muy o sea de efecto fácil lo veo muy fuerte pero del señor creo que el más débil de todos los cuatro con diferencia pero con diferencia porque como digo como dicho el segundo punto es muy muy situacional depende si la guía le da la polla de mejor no me retiro por culo 200% 35% más de movimiento que en verdad me dependía de puta madre pero como digo situacional eso pues nada más gente eso es todo ya nos veremos no sé si mañana saldrá algo nuevo imagino a ver el video del gameplay de valkia que también haré como siempre cosas interesantes de ese video y creo que no sé si el viernes por jueves depende porque es que depende bueno es que el video del trasfondo de valkia es largo de cojones osea el trasfondo de valkia es juntando los 23 pero más aún creo que va a durar 20 minutos mínimo bueno mínimo no seguramente como mucho pero mínimo diría que 15 así que ya os digo ya que hoy he estado haciendo las voces osea las voces diciéndolo y jodeme caca ese fónico así que nada más nos veremos ya mañana con el video interesante del gameplay de valkia mucho por verme espero ha gustado y nos vemos la próxima venga hasta luego